Hola, mi nombre es Camila, para quienes no me conocen y tampoco vienen siguiendo mi historia, mi situación, la cual empiezo hace muchísimo tiempo. Hice una serie de publicaciones comentando todo, pero bueno, la situación amerita me parece algo un poco más extenso para poder explicarme. Y bueno, hace años en realidad comienza ya mi agonía, por así decirlo. En el fin de 2013 me puse en pareja con una persona, con... Y como había dicho al principio era todo hermoso, todo era de rosa, como todos los nuevos prometedor, pero bueno, poco a poco eso fue cayendo. Después me enteré que estaba embarazada de mi hijo, que hoy tiene 5 años. Y bueno, nada, empezó a irse todo a la mierda. Y bueno, siempre hubo, siempre he ejercido violencia psicológica contra mi persona, Nicolás. Poco a poco fui dejando de ser quien era, dejé de hacer cosas que me gustaban, dejé de ser yo, me abandoné, me abandoné por él, por temor a que me dejara, a que se enojara conmigo. Y bueno, ya no sé, hasta que un día dije basta, dije yo no quiero más esto, yo no quiero esto para mi vida, no quiero para mí, no lo quiero para mi hijo. Y decidí terminar la relación, esto fue a mediados de 2018. Después de haber convivido con esa persona durante 6 meses, la cual fue una convivencia totalmente caótica, muy problemática, muy agotadora. Terminé esa relación y ojalá todo hubiera sido ahí, se hubiese quedado ahí, hubiese terminado ahí, pero no. Poco a poco la violencia empezó a aumentar, porque empezó a acosarme, a hostigarme, a perseguirme de cierto modo. Sabía todo lo que yo hacía, de qué modo o cómo lo averiguaba, no tengo idea, desconozco, pero lo sabía, sabía a qué hora yo salía de mi casa, a qué hora yo volvía. Me llenaba, me llenaba de mensajes, de llamadas. Habían días que me levantaba con 50 llamadas perdidas, con más de 100 mensajes, todos alegando ser una mala persona, ser una mala madre y un montón de cosas más. Intentando averiguar qué hacía, con quién estaba, a dónde me iba. Y si yo no contestaba a estos mensajes o no contestaba a sus llamadas, se aparecía en mi casa de una manera muy agresiva, muy violenta, a los gritos. Esté o no esté mi hijo, porque una vez que nos separamos hicimos un acuerdo de palabra, que íbamos a compartir la custodia, o sea, la tenencia, y íbamos a poder verlo la misma cantidad de días. Y esto venía bien, o sea, se venía respetando, lo veníamos manejando muy bien, a excepción de esto, ¿no? Obviamente que el problema él siempre lo tuvo conmigo. Y bueno, el año pasado, en septiembre, creo, si no me equivoco, o antes, no antes. En septiembre, creo que había terminado, pero el año pasado lo denuncié, debido a estos continuos hostigamientos y todo el acoso que provenía de su parte, de su persona, lo denuncié por violencia. Y me dieron una previsión de acercamiento de tres meses, de los cuales pude vivir tranquila. Sí, vivir tranquila, porque antes no podía. Pero me enteré que eso era algo aparente, porque él seguía averiguando sobre mí, por detrás. Y la mediadora, en ese caso, para poder continuar con el régimen y el acuerdo, porque a partir de eso lo hicimos de manera legal, homologamos ese acuerdo de visitas con mi hijo. La mediadora era mi madre, y lo mismo que me hacía a mí, se lo comenzó a hacer a mi mamá, al punto que mi mamá empezó a enfermarse, porque la intensidad, la maldad con la que se maneja esta persona es muy grande. Se manipula e inventa muchas cosas, que logra que una persona se pueda enfermar. Después, continuamos con el régimen, no había ningún problema, hasta fines del año pasado, comienzos de este, que mi hijo empezó a tener ciertos cambios de conducta, empezó a ser un poco más agresivo. Empezó a venir con preguntas que no eran de un niño, empezó a repetir cosas que son imposibles que un niño de cinco años maneje ese vocabulario. Y hasta que un día que le tocaba volver conmigo, después de haber pasado un fin de semana conmigo de lo más bien, se fue dos días con su papá, y el día que le tocaba volver conmigo no quiso venir. Le dije al papá que tenía que venir porque correspondía y mi hijo no quiso venir, me dijo que no me quería ver nunca más, que no quería ni hablar conmigo y que él no me amaba. Yo no entendía absolutamente nada, no entendía por qué mi hijo que el fin de semana pasado, o sea, el fin de semana anterior a eso, dos días antes, me había dicho que yo era la mejor mamá del mundo, la mejor mamá que le podía haber tocado, y dos días después me dice que no me ama. Ahí empezó una serie de insistencias por mi parte conmigo, de poder verlo, de poder hablar, y obviamente esta persona Nicolás gozando de toda esta situación, haciéndose como el que le importaba todo lo que pasaba. Entonces empezamos a hablar de a poco nuevamente con mi hijo, empecé a verlo de a poco, y en estas charlas y en estos encuentros que tenía con él, me empiezo a dar cuenta que no fue algo de un día para otro, no fue que mi hijo me dejó de amar, no es que quiso dejar de verme, sino que hubo algo que no tenía así, que fue un broche de oro, digamos, algo que le terminó de cerrar a él, que fueron las constantes manipulaciones por parte de su padre, de decirle cosas, de inventar cosas y de mentirle sobre mí, de decirle que yo me borré, que yo nunca estuve, que yo nunca lo cuidé, que quien estuvo con él desde chiquitito, desde bebé fue él, y no yo, de que yo soy una mala madre, de que yo soy mala, y un montón de cosas más, y terminó todo, lo cerró todo con decirle que yo estaba haciendo lo imposible para que no se volvieran a ver, para separarlos, lo cual es mentira, porque jamás, jamás prohibí que se vieran, jamás, eh, tuve la intención tampoco, jamás, nunca, nunca, pensé, que eso fuera lo correcto, jamás, y bueno, así sucesivamente se fueron desencadenando los sucesos, hasta que de un día para otro, sí, ya no lo pude ver, porque no dejaron que vuelva conmigo, no me permitieron buscarlo, no le permitieron buscarlo a mi mamá, ni tampoco me dejaron hablar más con él, me bloquearon, de todos, me bloqueó el padre, o sea, el abuelo de mi hijo, la abuela, el, 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 febrero, lo volví a denunciar, y a raíz de esto, me devolvió la denuncia, eh, por maltrato, es decir, que Nicolás me denunció por maltrato hacia su persona y hacia mi hijo, pidiendo una previsión de acercamiento para ambos, que a mí me cayó como un maldazo de agua fría, porque no hay lugar al maltrato, jamás maltraté a mi hijo, y jamás maltraté a esa persona, porque siempre hice totalmente lo contrario, que fue intentar alejarme de sus agresiones, no dar lugar a esa persona directamente, jamás desde que me separé de mi lugar, ni me inmiscuí en su vida, jamás hice absolutamente nada, que dé lugar a la palabra maltrato, tenemos una previsión recíproca ahora, es decir, yo tengo una previsión de acercamiento, tengo una previsión de acercamiento hacia mí, pero nadie, en ese entonces, no estaba en la cuarentena, nadie había dicho que yo no podía ver a mi hijo, sin embargo, yo no lo veía, el 5 de marzo, fue el último día que lo vi, y a partir de eso, no lo vi más, no lo vi más, y tampoco me había podido comunicar con él, hoy, son 51 días, 51 días que no veo a mi hijo, y recién hace 20, 25 días, que pudo comunicarme de manera virtual, pero debido a que yo los obligué, a que me lo permitieran, porque tuve que hacer la denuncia, por impedimento de contacto, porque no me dejaban hablar, ni comunicarme con mi hijo, de ningún modo, de ningún modo, así que, los obligaron a desbloquearme, sobre todo a la madre, de Nicolás, y bueno, ahí empecé a poder hablar por videollamadas, donde, donde puedo hablar bien, pude hablar bien, mejor dicho, y mi hijo me extraña, quiere venir conmigo, me dijo que está sufriendo, por no verme, pero no hay nadie, que me ampare, no hay nada legalmente, que pueda recurrir a hacer, para poder ver a mi hijo, para que él pueda verme, no hay ninguna resolución, no hay ningún decreto, no hay absolutamente nada, lo único que pedí, y lo pedí de reiteradas veces, mi mamá también, fuera la condición humana, de esta familia, de la familia del padre de mi hijo, a que me permitieran verlo, ya que, vivimos a 100 metros, es una cuadra, mi hijo está a una cuadra, y yo no puedo verlo, y no hay, no hay lugar, no hay caso, no puedo hacer nada, y voy a seguir, sin ver a mi hijo, porque, ni la justicia, ni esta familia, ayudan o colaboran, a que eso pueda ser, posible, 51 días, de no ver a mi hijo, es algo inhumano, yo no puedo más, estoy desesperada, necesito que alguien me ayude, necesito, necesito a mi hijo, necesito verlo, necesito abrazarlo, necesito poder besarlo, pido disculpas, que no pude mantener la, la compostura, pero es un dolor en el cuerpo, inaguantable, inimaginable, el que siento, y este video, con el fin, de que alguien, que llegue a alguien, que me pueda dar una mano, y que me pueda dar una solución, sin Rashida, sin Rashida, Gracias.